buenos días a ustedes aquí presento un pequeño truco para subir de nivel en el juego de Resident Evil Revelaciones de Nintendo 3DS voy a cargar los dos el del lado derecho, el de color negro es mi primer 3DS que esta en nivel 50 el segundo es el que compre con el unboxing de Mario Kart 7 recién estoy en nivel en nivel este 8, no en nivel 10 pero con este truco he estado saltando de dos niveles en dos esto sirve para el modo asalto para eso necesitan 2 o 3DS pero pueden pedirle prestado el DS a un amigo que tengas en un nivel alto por ejemplo como un nivel 50 o un nivel 48 para que así los ayude a subir rápido el nivel sin que tengan ustedes que estar jugando horas y horas para pasar los demás niveles zanja o cima para poder subir rápido el nivel y así acceder rápido a las armas más fuertes en este caso lo primero que tienen que hacer es primero utilizar el DS que tiene nivel más alto en este caso el mío del nivel 50 y crean una partida luego se van de frente al último nivel obviamente obviamente que como en este DS recién está empezando solamente tiene las primeras bases o sea la primera línea zanja en cambio en este DS que ya está totalmente terminado todo como pueden ver todas las 21 tengo el nivel S creo que está un ojo de la cara hacer todo esto tengo todas las misiones en nivel S entonces lo que tienen que hacer para lograr que esta nueva ¿cómo se llama? a ¿cómo se llama? este subir rápido a nivel es como obviamente este solamente tiene la primera línea y ni siquiera está terminada para hacerlo subir rápido a nivel elijan también la primera línea zanja en el 3DS que está con un nivel 50 o un nivel alto ¿no? y eligen el nivel 20 listo el nivel 20 listo y ahora como ya cree aquí la partida solamente me queda unirme ven ahí está X si no se ve ahí está como ven a ver a ver listo ponen comenzar listo en el segundo en el segundo DS que he estado saltando de nivel ahorita me encuentro nivel 16 o 18 he saltado 3 niveles gracias a que me une una partida de un DS con más alto nivel lo único que tienen que hacer es jugar en el DS que tiene con nivel alto solamente y mientras dejan estático al otro DS que está con el otro jugador en este en este DS que tiene nivel bajo no lo toquen déjenlo así como está vamos a jugar con el DS que tiene nivel alto solamente tienen que pasar la base número 20 que es la la base que tiene más ¿no? porque en este DS no no está terminado recién está en la misión número 10 entonces se los voy a mostrar después entonces como he creado una partida con un DS que tiene un nivel más alto y como son una campaña de unidos el DS que tiene menor nivel va a subir automáticamente apenas ya termine la la partida con este DS ven? ya terminé lo único que tienen que hacer es terminar la partida con el DS que tiene el nivel menor ahora agarro que tiene nivel menor y la termino nada más ahora agarro que se cuento miren ahora miren aquí de arranque subido al nivel 19 y obtenía muchos ítems que no tengo no jugando normalmente si quieren subir rápido al nivel solamente hagan esto creen la partida en un DS de nivel alto y con su DS que está de nivel bajo únanse, simplemente terminen la misión de nivel 20 o pueden terminar también de nivel 21 obviamente el DS que tiene nivel 20 los va o sea el DS que tiene nivel más alto en el caso del nivel 50 los va a ayudar a pasar todo y eso les va a permitir a ustedes que en su en su DS suban rápidamente de nivel, por ejemplo yo al comienzo era de nivel 12, he hecho este truco rápido el DS está satando de 12 en 12, 14, 16, 18 o 19 mientras me sigo uniendo a la partida de este DS que está en el nivel 20 como se dan cuenta está en el nivel 50 cada vez que termine la partida voy a subir yo rápido de nivel esa sería la forma más rápida de subir de nivel en el modo asalto ¿no? para los que deciden hacerlo bueno eso sería todo eso sería una manera de que lo hagan cuando tienen dos DS o si no pues DS prestado el DS de un amigo que tiene nivel más alto vamos a jugar con cualquiera de nivel más alto y ustedes automáticamente van a subir eso sería todo bueno para mostrarles que este DS apenas está en nivel 10 lo os voy a mostrar bien esta es la misión que se ha desbloqueado por haber jugado con uno de nivel alto sin embargo miren yo apenas estoy en el nivel 9 ¿ven? no tenía necesidad de jugar todas las bases hasta el nivel 20 solamente me uní una partida de 20 y automáticamente ya he subido el nivel ¿ven? listo eso sería todo nos vemos